presentamos beneficios y bondades de los arándanos comer habitualmente cantidades moderadas de este fruto puede mejorar nuestro estado de salud el arándano es uno de los alimentos más saludables y con mayor contenido de vitaminas y antioxidantes por eso es considerada una super fruta además de su gran sabor consumir arándano se convierte en un gran aliado para tu organismo ayuda a prevenir enfermedades rejuvenece e incluso es ideal para una dieta baja en grasa por eso ahora les contamos los beneficios y bondades de los arándanos uno reduce el riesgo de sufrir cáncer algunos estudios han concluido que el consumo de esta fruta puede ayudar a combatir el riesgo de la proliferación de células cancerosas cuando estas son pocas y además lo hacen sin dañar otras células dos es antiinflamatorio los arándanos contienen gran cantidad de antioxidantes uno de los más importantes son las proanthos y anidinas se sabe que estos químicos son potentes agentes antiinflamatorios 3 rejuvenece las proanthos y anidinas presentes en este alimento también son importantes para el cuerpo porque tienen gran capacidad para combatir otros fenómenos y para mejorar la salud además parecen ser útiles para revertir el proceso de envejecimiento 4 previenen enfermedades neurodegenerativas los arándanos tienen sustancias que actúan como agentes neuroprotectores en gran parte debido a su contenido masivo de antioxidantes del que ya hemos hablado en los puntos anteriores 5 el ácido gálico juega un papel muy importante en cuanto a la función neuronal pues previene el deterioro cognitivo y el desarrollo de ciertas enfermedades degenerativas como el alzheimer y parkinson mediante la prevención de la oxidación de las células en el cerebro lo hace que se degeneren de manera más lenta además previene el daño en el adn ayuda a luchar contra la diabetes favorece la presencia de colesterol bueno reduce la presión arterial mejora las funciones cognitivas y memoria mejora la vista ayuda a reducir grasa ayuda a tener mejores relaciones íntimas mejora la salud del cabello cuida la piel el arándano la super fruta